Para todos los fans de Harry Potter, hoy se acaba de confirmar el reboot completa de la saga, ahora en formato de serie, y por si fuera poco, cada libro será una temporada, y lo podremos ver a través de HBO Mads, ahora conocido simplemente como Mads. Yo no sé qué piensan de esto los verdaderos fanáticos de esta historia, de estos personajes, pero yo como un fan promedio, digo que es buena idea, simplemente espero, espero que no haga un Netflix HBO, ya saben, con eso de que cambian las etnias de los personajes, o cosas así, pero yo creo que es una muy buena jugada por parte de HBO para seguir jalando suscriptores y seguir subiendo en números. Aparte, Harry Potter tiene mucha tela de dónde cortar, y si le sumamos todas las nuevas tecnologías que se han descubierto, que han creado estos últimos años, van a crear un proyecto audiovisual bastante bueno, más de lo que fueron las películas los años anteriores. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, y te invito a que me dejes un comentario con tu opinión, que las voy a leer con mucho gusto. Te recuerdo mi nombre, Salvar Augusto, nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. Gracias.